Hola muy buenas queridos suscriptores, estamos aquí con una sorpresita, un nuevo juego para el canal, Diablo 3 Y nada, estoy aquí jugando con Ankerstyle, hola, hola caracola Que le conoceréis ya de algún vídeo que hay por el canal, podéis buscarlo Y nada, vamos a empezar con este juegazo, ¿no? que es un juegazo Vamos a cogernos un mago Vamos a ponerle el nombre Hazte la de tu sexo, hazte la mujer Sí, me voy a hacer mujer, con pechotes Con unos pechotes Con pechotes, vale, crear héroe Que ahora aparezco aquí en bolas, vale, perfecto Vale, he recibido tu invitación Oh shit Tienes ahí una tableta de chocolate buena, eh Es, y tengo un bastón que te puedes meter por ahí Yo tengo un cuerno de mamut ¿Como estamos ya? Vale, a ver Vamos, vamos Vale, ya está, perfecto Vas a dejar el de este tú Eh, lo dejamos, ¿no? Para que se pueda ver Desde niño me han dicho que era especial O no, venga, lo pasamos, lo pasamos y vamos directo a redar el juego Venga, lío Luego si eso subo Luego si eso subo yo ya todas las cinematográficas, a lo mejor juntas o O la intro Vamos a tope A ver, dispara un enemigo con tu vara Y dispara una descarga de energía Vale Perfecto, pues aquí empezamos Bienvenidos a Nostristán Vamos para allá, a tope Vale, es Cate, cate Puta Mi monje se llama Shaolin El botón derecho no gasta magia arcana, creo que solo es el No, el derecho es el que gasta Va a jodazo, eh, el tío que está de puta madre Hombre, capitán La estrella caída ha perturbado el equilibrio de esta tierra La busco Mau ¿Me lo voy ya? ¿Me quito ya? Sí, sí, dale Ahí va, ahí va, ahí va Ah, tiene que viajar con alguno Este, muñón Muñón, muñón 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 Con la tío, me va con la Vamos acá Que te iba a decir, pues tampoco me gasta mucha magia Nunca había visto a nadie luchar así Ahora no Tampoco me gasta mucha magia de estas, eh Yo no veo bajar el... No, ya verás Luego te irá Ahora que es linda Vale, vamos a ver Ah, siempre me confundo de botón, tío, cuando hablo con alguno Otra vez, tío Vale, ya Padáveres incinerados No sé, qué hay que hacer aquí, bueno Bueno, me ha dado una bendición aquí, vale ¿Qué has hecho? ¿Debería transportarte o qué? Sí Mira, a tope Los muertos nos acosan desde que ese maldito fuego cayó del cielo Tenemos que hacerlo para asegurarnos de que se quedan en sus tumbas Vale, aquí todo el mundo te habla Sí, todo el mundo es muy majo hoy Vale, este es el vendedor que... Yo tengo mi equipaco Que es caro de cojones Sí Vale, yo tengo también el equipo, aquí Bueno, el equipo de mierda, pero bueno Al fin y al cabo Algo es algo Dijo un calvo, monje Vale ¿Esto qué es? Nueva Tristán Hay que entrar a la caca esta Vale Paparruch A la taberna del tío Luciano Venga Ahí coge el libro O por, si quiere Venga, le cojo Que da experiencia, ¿no? Siento el libro Vale, a ver, pasa, lía Me están haciendo botellón aquí He subido de nivel Y yo Vale, vamos a ver que nos han dado Rayo de hielo Creo que aquí había también el libro Sí, ¿ves? Rayo de hielo Analiza una De pura energía alada Que hiela a los enemigos Vale Esto sí que me va a gastar mucho, ¿a que sí? ¿El qué? El El hielo este ¿Qué va? Los muertos acabarán con nosotros Yo los enviaré Gracias Me va a entrar ahí y coge el libro Llegamos ya seis días asediados Vale ¿Vamos? ¿Y ahora dónde hay que hablar con la tía? Ya has hablado, ¿no? Sí Ah, vale Hay que hablar con el capitán Runford El Runford, tío, está claro Ah, mira, las aldeanas El Runford de toda la vida Ah, las casetas ¡Wow! Super rayos Vamos a ver a los pechetes Voy a acercar la cámara Ah, no puedo verlo mal Me da igual lo que diga Eso que cayó del cielo no era una roca Una roca no hace que los muertos salgan de sus pechos Vale, vamos para allá Vamos al lío Bueno, pues entonces hay que hablar Oye, esto porque luce, a mí me luce este estandarte de aquí ¿Este? Sí Este es el mío Este es el mío Este es el mío y el tuyo Mira, a ver, a ver ¿Y esto para qué sirven? Quédate ahí y ahora, cuando te diga, dale ¿A cuál? ¿El tuyo? Sí Dale Qué pacha, Fargan Me han dado un logro, tío Si tú me dices Es Ben Os ayudaré a combatir a los muertos Admiro tu valor Pero los muertos Bien Están atacando las barricadas Mata a la madre desgraciada Esto me suena Es una de las madres desgraciadas Además en la ruina, siguiendo el camino Vale, vamos para allá Mata a la madre desgraciada Mata a la madre desgraciada Voy con lag, tío Qué asco ¿Y eso? Yo qué asco Yo voy genial, tío Qué conexión tienes La de... Afrifónica La de Somalia Por ejemplo Toma, está acertada la boca Tranquilo, Fargan Mata a la madre desgraciada Mata a la puerta Mata a la puerta Mata a la puerta ¿El mago qué tal es? ¿Es bueno o qué? Es... Al principio no Al principio no Al principio cuesta Pero luego mete unas fundas Mata a la puerta Hay una madre Una hija de su madre Por ahí Tampoco lo... Tampoco lo ralentiza tanto esto, eh No Oro 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 Vamos por aquí Mata a la faca ¿Te mola o qué? Está bien Eh... ¿Cambio la daga por la vara o no puedo? Puedes, pero... No sé, como quieras Yo de momento la dejaría Me da 7,8 de daño Pues póntela 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 Vale, voy con la daga Me quito la... La varita Pantalones de 7,8 de... Vale, pues ya está Vámonos Hay que ir aquí dentro, ¿no? Sí Para explorar, hay que explorar, liarlo Siempre, siempre, siempre Vale No hay ratas de aquí No hay ratas de aquí Matas, ahora te veía Matas, que pobre hombre Al fío ¿Has tenido ya no saldrán más alimañas? ¿Vamos? ¿Ya está? ¿Ya salimos fuera? Sí, no, no hay nada Ah, ya no hay nada, vale Vale Vale, hay que ir para allá Mala faca Noche de mamia Vale Vale, ya ha metido un... Buah Vale Vale, vaya Hay que descubrir, descubrir por aquí habrá cosas cosas maravillosas están por todas partes corre, sálvate salve la madre mía por aquí no hay nada no hay un punto rojo ahí una madre, una madre arco te mando vale vale oro que es eso que tiras tu rayos hago un kame si eres goku no? si goku pero sin pelo sin pelo a ver oigo a este yo yo ralentizo y disparo, ralentizo y disparo claro es mi táctica de la muerte si es el tiro de la muerte seguro me voy a sacar vamos a ver hay un distraído no creí que pudiese mejorar a subir el nivel? si yo no pulso eléctrico me ha dado a ver a ver porque el rayo la verdad es que no me gusta mucho vamos a ver que hago? a ver bueno estoy tocando todo menos lo tengo que dar ahora la he conseguido aquí pulso eléctrico libera unas descargas eléctricas impredecibles por el suelo esto esto no puedo moverlo aquí tío no me permite es mejor el misil mágico casi que el pulso eléctrico de momento si de momento pues venga no me lo pongo cancelar vale ya esta bueno voy a ver voy a ver solo voy a probarlo solo para que se vea como es shit vale alcance mortal ahí ahí explorando como un buen campeón mira aquí es chupilandia 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 algún día subiremos diablo 2 vale 20 pero vamos para atrás, nos hemos dejado el campo campo ahí hay campo por descubrir siempre hay que descubrir todo el mapa nunca sabes lo que te puedes encontrar no meto nada y no, que no, el matojo este que ah bueno eso si, un espantapájaros voy a acercar el zoom muy rico, por cierto, el espantapájaros vale vamos a avanzar ah tu vas con dos espadas no? que guapo oye voy todo, todo fresco no ves que vengo ya de los altos montes de de china os reviento aquí a todos por los rayos venga que hay más que me hay más la tía os he reventado pero vivos eh bueno no hay ratas aquí ni nada va a montar un circo de ratas un segundo de ratas vale un segundito un segundo, Ankh, un segundo vale, me he quedado duro, espera vale, me he quedado duro, vamos a avanzar vamos a avanzar vale, ya está tengo que cargar a la madre, eh todo vale utiliza el transportador de las viejas ruinas habla con el capital ajá vale, el transportador está allí si quieres parar un momentín pues ya está vale, pues nos metemos aquí voy, voy yendo nueva Tristán ajá a ver, nos vamos ya hemos hecho lo de las tías sí pero, ah, vale no nos hemos metido en la cueva esa que sale ahí en el mapa, ¿no? hostia, mierda no ¿voy o qué? sí, sí, ven lo hacemos rápidamente yo creo que aquí hay algo supuestamente me va con la que ahora, tío me quedo en todo wow, le ha lío par de aquí, ¿eh? le ha ido de aquí le ha ido de aquí vale, se lo hace solo, ¿no? ya ve, chaval estoy cargando aquí hasta hasta la puntada va a dos, va hay un ladrón aquí papá, no, ¿eh? hostia, cógelo, cógelo que no se vaya, que no se vaya que no se vaya no puedo, no puedo corre, ¿ves? que va por ahí señale eso te da oro, ¿eh? te da bastante, ¿eh? te resisto, te resisto no puedo dar cosas le reventizo, le reventizo corre, está aquí vale, vale, corre deja, corre, deja, corre vale, le he dado, le he dado en la buena ¿has visto? uh le hemos reventado, ¿eh? ese siempre te da pero ese no sale siempre, ¿no? no, no, no nada, pociones y todo muy de vez en cuando, vale espera, que he pillado algo algo guapo tengo aún aquí un zombie, ¿no? he pillado unos pantalones mágicos ah, pero son peores son peores que los que son peores que los que tengo vale, pues salimos de aquí, ¿no? sí, salimos vale vale, ahora hay que ir a al teletransportador este, ¿no? sí y nueva Tristán ajá vale, hay que hablar con con este con este gracias por tu ayuda no le dices vale, experiencia continuar ah, el tío este ah, bueno, tío siempre disparo, tío yo no sé siempre les voy a hablar con el botón derecho, tío la costumbre vale, ¿ya? sí aquí, vieja ruina vieja ruina perfecto deja que abra la puerta deja que abra la puerta pero no sé gran cosa sobre ella yo me sé toda la historia y no te voy a decir nada no te voy a espoliar, ¿sabes? pero flipas que ya verás con la lía esta ya verás o sea, la lía esta es de fiar, ¿vale? pero hay un problema no, no, ya, ya no voy a espoliar vale, eso tan oculto buah, aquí hay un jefe, eh peor guiñazo ahí viene lo reviento aquí no toques ¿por qué toca? me meto electricidad me ha dado una daga a ver, espérate me voy a poner la daga sí, sí esta daga me hace daño de rayos más una 3p de daño de rayos que justo lo llevo puesto y experiencia por cada muestra a tope a full de power oh, sube nivel ya ya suponía que era lo que atormentaba su corazón manda cosas nuevas supongo, ¿no? sí, creo que defensa de andalos o algo así defensa nueva, sí mira tu varita como está ahora mola, daba pero mola oye, tengo que apretar el botón 1 entonces ahora, ¿no? sí esa va de puta madre yo la uso aún esa ven conmigo ¿lo quieres? te lo agradezco culpa mía adiós hasta otra hasta otra, tío solo necesito un momento muchas gracias gracias vuestros caminos son uno es por aquí gracias gracias disculpa gracias hasta más, Ben desearás no haber nacido sal de aquí echa a correr echa a correr estaba equivocando